Usted ve la hojita, la ve como con unas rayitas blancas y ese es el daño que ocasiona colar y esas rayitas blancas se van uniendo, se van uniendo y el pasto se muere porque nos va perdiendo toda la calidad del pasto con el tal Bueno, él ataca, aparte de eso, la avena que nosotros no somos muy cultivadores de avena india o guinea, estrella y brachiana o sea, no es tan específico como pensábamos que era solo de Kikuyu o sea, ya tiene otras preferencias aparte de Kikuyu Él puede durar entre 70 y 90 días atacando porque ataca tanto sus estados ninfales como sus estados adultos Él no es de una metamorfosis completa Una metamorfosis completa quiere decir que es huevo, larva, pupa y adulto El del huevo sale una ninfa que es un adulto pequeñito pero que le hace falta o un pedacito de antena o un pedacito de una cosa hasta que vaya cumpliendo con toda su madurez hasta llegar adulto Pasa por 5 etapas o 5 edades ninfales y es donde es mucho más agresivo y al largo porque tiene que consumir mucha savia para poder cambiar de estado a otro Es escolar Estos son los manchas que uno empieza a percibir en los pastos Son muy localizados los daños O sea, no son daños generalizados, sino muy localizados y a veces confundimos muchas veces con deficiencias de minerales y resulta que muchas veces se le aclara Estas son aplicaciones que se realizaron en campo y de recuperación de insectos que están completamente invadidos de un medio vaciano Aquí vemos uno completamente pegadito en el pasto que se ve como un zancudito ahí, completamente en el melón Esos son fotos de campo, todas son fotos de campo Ahora ya el gusano ejército El gusano ejército es de hábito nocturno y es de metamorfosis completa O sea, sale del huevo, salen las larvas De las larvas aparece luego la pupa y de la pupa luego se forma como una que la pupa es como una crisálida y sale el adulto que es una chapola Y la chapola no hace daño Ella simplemente toma néctar dulce para poder colocar huevos Los estadios más agresivos del cobollero Él pasa también por cinco estados larvarios y desde que él sale, come Cuando son los primeros estadios que es una larva pequeña de primero hasta tercer insta ve uno como las hojas como muy bonitas porque las ve todavía enteras y como si hubiese venido algo que lo hubiera dejado como un esquelético pero como una lanita transparente y eso lo hacen las vidas chiquitas Ya la alarma grande no deja de ser nada Cuando hay un ataque severo de cobollero en la noche se siente como mastican el paso Y en el día también Ah, no, güey Eso Pero lo hacen más de noche No, no, pero se siente igual de día lo sientes Y no atacan miles, sino millones No, son millones de los que atacan Esta es una plaga Aquí tenemos el adulto Y el adulto en sus estados pequeños también se convierte en trozador de cuello de las plantas Y esta es la chapola adulta Esta a veces se camufla muy fácil en el día y no la vemos Salemos con el vuelo en octubre Esta es la chapola de esa plaga Aquí vemos Es que si vienen ya completamente infectados con hongo y así lo vemos pegado en un pasto Esta es la ropa completamente llena de hongo Ya el lorito verde Es otro chupador Disculpa Es un aparato vocal que también es un como un pico Disculpa, una preguntita En el ataque de gusano ejército ¿Alcanzas a hacer la aspersión? ¿Alcanzas a hacer control? A esa velocidad que atacan Si uno lo encuentra En los primeros instales del primero del tercer instale Lo que pasa es que usted tiene que hacer monitoreo El problema y el pecado que se tiene en la parte de una denilla es que no se hace monitorear de nada Y es que el problema es que cuando lo encuentras Oh ya, pero ya cuando lo encuentras es porque está lleno de pájaros y el pasto empieza a saber el cambio en el pasto pero es que es impresionante Pero sabe que hay vuelo hay vuelo por allá a las 4 o 5 de la tarde de chapolas Cuando uno empieza a ver vuelo de chapolas es porque le están poniendo huevos Entonces uno tiene que empezar a prepararle de ahí O sea, es que el ganadero es poco observador Es más observador el agricultor porque todos los días está subiendo y subiendo a finca todos los días Y el ganadero igual Sí, pero sobre los animales Pero es que imagínate que tú estás haciendo lo cuento porque yo lo viví haciendo rotación de potreros y empezamos a ver que llegaban los pájaros y el trabajador lo único que dijo fue que los pájaros estaban comiendo el pasto Fue lo único que se atrevió a decir Entonces nosotros fuimos a mirar a espantar los pájaros cuando nos encontramos con semejante cosa Yo lo había visto hacía muchos años lo había visto pero en potreros muy sencillos y ya lo vi fue en estrella y bien estrella es impresionante Es que cuando ves eso están la rosquita ellos hacen como una rosquita el pequeñito es una rosquita y eso es impresionante Qué pena decirlo pero a veces es bueno que el ganadero empieza a tener la cultura de no solamente ir al potrero a encontrar el ganado No, no, no es que te estoy hablando de una lechería te estoy hablando de una lechería donde se hace rotación y cuando tú vas a entrar al otro potrero que se supone que vas a entrar vas a encontrar semejante cosa y por eso te digo si se puede controlar el mismo porque es que es impresionante cuando tú lo encuentras ya está invadida la finca Hay una alternativa biológica La alternativa biológica que nosotros le podemos sugerir para cuando hay un ataque tan severo es la mezcla de agueria y bacillus tuliquiensis Esas mezclas es compatibles porque el bacillus es escomacano y el otro de contacto Entonces ambos atacan internamente y se mueren rápido el escodo Se mueren muy rápido Vale porque es que usted aplicar un químico si se sale en el lópez no le sirve de nada No es que cuando lo encuentras está en todos los estados el día que lo encontramos estaba en todos pero ahí sería bueno aplicar ese tipo de medidas porque usted va a escoger pues el mismo biológico mata lo que está más pequeño lo grande ya se va para duro pero seguimos ahí con el inoculo y va a bajar población va a bajar población porque es que es muy complicado marina muy complicado y lorito también lorito no es una plaga lo convertimos en plaga él es un habitante natural de los pastos nosotros lo encontramos en todos los lugares pero resulta de que como solamente echamos una pura y un tanto micrógeno lo convertimos en problema el problema que él hace es que él chupa y al inyectar una toxina le cruza el tejido y ese tejido se rompe entonces es un tejido muerto que no sirve para nada y vemos grandes cantidades de lorito haciendo ese lado y lo hace casi desde el medio hasta la punta de la boca entonces vuelve completamente ineficiente el paso aquí vemos loritos completamente afectados por un bobo y evasión ya seguimos con esta tira chiza en Colombia manejamos muchos géneros pero los que más daño ocasionan son del género Ancongrata Filófaga Euteola y Ciclocefera Filófaga y Ancongrata son de lugares más o menos vivos Euteola lo encontramos en zonas calientes vemos que hay vuelos de bucarrones por temporadas a veces se denominan marseños o abrideños porque casi siempre en abril o mayo es cuando salen los adultos resulta que hay un problema con las chizas es que la larva puede durar hasta un año haciendo daño con la raíz Euteola es un problema muy grave en Puerto Boyacá resulta que ellos dicen que tienen tierras bajas y que el río inunda aunque como el nivel predático es tan bajo no tan alto se inundan las tierras entonces que la hechiza se muere y ella se va para abajo se va para abajo y espera que nuevamente se seque el agua empieza a haber rebrote de pasto y acaba con todo entonces el problema es que la larva dura muchísimo es que la larva alcanza a durar nueve meses haciendo daño una larva y cuando tenemos 50 por sitio el daño es todo con algo muy agravante en esto y es que como se come en todo el sistema radicular uno lo puede confundir con cualquier tipo de daño porque usted de lejos que lo que usualmente hacen usted va en el carro en la camioneta muy bonito camina por el contrario por el carro usted nunca se va usted dice no eso es cualquier cosa y manda cualquier cosa pero resulta que esto es muy fácil de evidenciar porque como se come el sistema radicular usted desprende el pasto y ese viene como si fuera una tela sin sistema radicular y se enrolla solito eso es problema de chiste en esta zona hay mucha braquiaria ¿no? en Puerto Boyaca sí señor y igual la raíz de la braquiaria no es un poquito más resistente no, pero para ella no cuida más digo la que tiene si es que usted coge una chiste y ella le queda pegada no, yo la conozco mire, estos son los parches que uno muchas veces le ve y cree que son deficiencias y resulta que no es deficiencia es chiste aquí la vemos está atacada por el hongo metarricio con sus pies los estados de blanco y luego se pone verde y ahora sigue el millón de los pastos que es un problema que antes era únicamente de pasto pero que ahora este problema se fue para caña y resulta que en caña sí es un problema porque en pastos usted tiene la oportunidad de que por cada rotación usted de su manera pero es que en caña llega un momento en que la caña se cierra y usted ya no puede hacer nada y ella chupa todo el contenido y acaba con el pasto porque el pasto lo pone así no se va a dar la papa no deja la papa mire todas las salidas que yo no encontré en un solo sitio eso es demasiado entonces el problema del guión de los pastos es que cuando se aplica medidas químicas la ciluca piensa en que se tiene que aplicar otro tipo de manejos para poder disolver el lavabo es que él se protege en una lavabita que la que no le deja entrar nada si usted no rompe esa mama nada le llega al canal de los pastos entonces ¿qué hacemos nosotros? tenemos una alternativa que es metafísico es un hongo que es completamente agresivo a mión pero le tenemos que anexar un tenso activo al producto pues al agua perdón para que ese tenso activo rompa la tensión superficial de la mama y el producto pueda ir al agua si voy a utilizar una medida química utilicen un tenso activo en el mercado hay muchos en el mercado existen muchos como son el INEX el Mixer ¿cuál es la que se existen en el mercado? hipotensor lo que hace es que rompen la tensión del lavabo para que pueda penetrar el producto si no rompen la tensión no hay nada que hacer ¿no? ¿existe el Mixer? Mixer entonces ya aquí como es la plaga de moda el bien no es la plaga de moda en ese momento está en todos los lugares de Colombia atacando casi que todo y puede durar entre 75 entre 71 y 75 días haciendo daño porque es que el daño no solamente lo hacen los estados minfales lo hacen el adulto también el estado minfal pasa por 5 estadios minfales y cada uno de ellos consume y consume y lo consume es como en la parte entre el cuello y la parte media del paso y el adulto consume de la parte media hacia arriba ya tenemos 75 días una plaga haciendo daño aquí vemos unión completamente afrontado por algo de tal vez estas fotos fueron tomadas en una finca en La Plata en Palestina ya blisos entonces si de pronto les interese pero es un bichito con el anterior con el delidor entonces en que se aplica la transmisión en que proporción ah ya les voy a mostrar ahorita la proporción en que se aplica en cada uno de los productos ahora el blisos pues es la plaga que yo les digo que se encuentra en las zonas medias en la media de zonas templadas es un mire todo esto esto es aquí en Colombia allá por la mesa y si usted entra usted dice no esto debe ser que le dé agua cualquier cosa y resulta que este uno del carro no ve mira 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 que es son por dos parches son por dos parches de eso es creo que otra que parada es el paso que hay allá que no es ni lo bueno es un rasto no miren el tan bueno no sé es como la mano acá y es pequeñito él mide 4 milímetros tiene la particularidad que tiene como un como un escudito blanquito atrás es completamente pequeño el hábito de él es que él se mantiene como en la en el cuello de la planta y él camina muy rápido el que él camina usted no vuela usted medio abre el pasto y esos salen pero a mí los tiene ni es capaz de atraparlos y los más pequeñitos los estados iguales más pequeñitos se encuentran en las hojas chupando todas las hambre de las hojas mira si aquí los encuentran así incluso aparecen hormiguitas una vez se los confunde como si fueran hormigas eso es una plaga muy muy grande en el matemita medio mire lo que me dice usted en lo de los pastos que uno muchas veces usted no ve eso y dice no el payotomo pasa y no está bien pero es que no somos observadores y la plaga se lo ponen a la plaga y muchas veces la plaga es productiva es fácil de controlar en los primeros estadios pero como vemos es ya la plaga cuando ya ha hecho el daño cuando ya está muy submadido pero si uno logra identificar la plaga y ve que está ahí presente donde está la expectativa lo que pasa es que en esta zona nosotros hacemos rotaciones de 35-40 días y no vuelve a entrar 35 días o sea que tener oportunidad de ver esto pero imagínese usted aquí aquí en esta zona se hacen rotaciones de 35 allá no hacen rotaciones pero es que nosotros esta zona si hacemos rotaciones y como es una plaga tan pequeña desde el caballo tampoco se ve ese es el problema con los insectos ellos aprovechan de nuestras medidades es que usted irá a fincas que tienen póngale cuántas hectáreas 2.000 3.000 hectáreas y la caminar las queda muy duro y en ese frío el margarita medio peor ahora suelen helicóptero ya entonces el producto que nosotros tenemos que se llama micosis el inmediato activo es gobierno vaciado lo hice para pasturas porque tenemos para muchas otras claves así como les comenté aquí sirve para controlar para controlar lorito verde lisos y esta opción de garrafa si si lo vamos a aplicar en botreros para todo este otro tipo de insectos sería entre 0.75 kilos a 1 kilo por un tal de producto micosis no viene completo como si vienen los dos productos de ganadería por una razón muy sencilla porque el de ganadería o el de mosca o el de garrafatas es específico para 200 litros de agua entonces para nosotros es más fácil dosificar el emulsificante y el acondicionador de aguas para micosis que es boberia que es aplicar en terreno abierto no sabemos la cantidad de agua que se va a utilizar y esos productos el emulsificante y el corrector de aguas está dosificado es por volumen de agua más no por peso del producto entonces la parte del aceite agrícola y el corrector de pH si les toca a ustedes comprarlo aparte para poderlo incluir en la parte de micosis ¿sí? ¿sí me dicen? ¿sí? y ahora me tardizo una lisoplic que tiene como nombre bioma sirve para el control de unión de los pastos para el control de la chiza y para el control de estados inmaduros de la garrapata la dosis es la misma aquí cambiamos a diferencia de lo que era aceite agrícola aquí lo cambiamos por el peso agrícola porque lo que necesitamos es que llegue a la clave y pueda atacar entonces hay otro producto que se llama Biobas en este momento estamos ya en registro antelica y va a ser la mezcla de boberia y metarrhicio específico para lo que es la parte de mión y de colaria en pastos hasta que vaya la cepa específica de colaria y la cepa específica de mión para que usted en ese solo kilo lo aplique utilice la misma mano de obra y vaya a tomar restar dos manos porque casi siempre usted tiene colaria y tiene mión entonces la idea es sacar un producto que tenga esos dos equilibrios y la dosis es un kilo por hectárea en este habría que usar tanto el aceite agrícola como el tenso activo el aceite agrícola que nos va a servir para proteger el producto cuando lo apliquemos para colaria y el tenso activo para aplicación cuando se va a hacer para mión hay algo muy interesante con estos productos biológicos es que ellos son como y el tenso activo